Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo me voy a permitir hacer la presentación desde acá para que así yo tampoco me duerma. Espero que ustedes no se duerman con la presentación. Muchas gracias a doña Estela por la presentación, la mayor parte de lo que dijo es cierto, así que se lo agradecemos, estoy molestando. Y la idea hoy es hablarles un poco de un tema que podríamos llamar, para usar un término muy coloquial que todos entendemos, una suerte de bicho raro. Es un bicho raro en el sentido de que es algo que no conocemos mucho en Costa Rica, porque es una figura legal relativamente novedosa. Tiene relación con la temática de este Congreso porque tiene que ver con el tema de garantías. Pero como hemos visto y como ustedes van a seguir viendo a lo largo del Congreso, la mayoría de las garantías de las que estamos hablando tienen que ver en alguna medida con el sector bancario. En este caso vamos a hablar de seguros de caución, que como su nombre lo dice, pues tienen que ver más bien con el sector asegurador. Muy rápidamente les cuento qué es lo que quisiera transmitirles el día de hoy. Una pequeña introducción. Vamos a hablar de algunos conceptos preliminares, sobre todo para aclarar muchos problemas terminológicos que tiene nuestra regulación. Y luego les cuento a qué se llega con esos problemas terminológicos. Luego un repaso por la regulación legal y reglamentaria de esta figura en el país. Luego una mención al tema específicamente relacionado con contratación administrativa, que tiene que ver mucho con lo que ya Manfred y Rolando comentaron. Bueno, ya sabemos que el cumplimiento de toda clase de obligaciones muchas veces exige garantías y sabemos que en Costa Rica históricamente esas garantías han adoptado las formas que ahí les menciono. Bueno, todo esto no es nuevo para ninguno de ustedes. En efecto, las instituciones financieras históricamente han participado a través de garantías bancarias y todas las garantías que ya Manfred nos señaló como, pensemos, especies de una categoría general que podríamos llamar instrumentos emitidos por bancos. Y también del otro lado teníamos, en el caso concreto del sector asegurador, al Instituto Nacional de Seguros, que como ente que manejó el monopolio estatal de los seguros comerciales hasta el año 2008, emitía históricamente los llamados bonos de garantía. Posiblemente muchos de ustedes han oído hablar de esa figura o quizás no, pero bueno, eso es lo que el mercado tenía históricamente. En otros mercados, me refiero a otros países, sobre todo en América Latina, también en Europa y por qué no en Estados Unidos, en seguros el negocio se conoce más como el negocio de fianzas, aunque el término fianzas en este contexto a veces se utiliza de forma amplia. Pero sin embargo, para que ustedes lo ubiquen en ese contexto internacional, lo que hoy vamos a comentar acá como seguros de caución, en efecto lo podrían ver en muchos otros lugares como fianzas. Y en un negocio operado por compañías que pueden ser compañías de seguros o bien compañías dedicadas exclusivamente al negocio de afianzamiento como compañías afianzadoras. Por ejemplo, si ustedes van a México o si ustedes van a Panamá, este negocio lo hacen, en el caso de Panamá, compañías de seguros como cualquier otra. Y en el caso de México, hasta hace algún tiempo, compañías más bien separadas de las compañías de seguros, pero que podían estar bajo control común, llamadas afianzadoras. Recientemente más bien se permitió que eso se, digamos, se fusionara en una sola entidad. Repito que estas aclaraciones terminológicas son importantes porque en la práctica ustedes podrían encontrarse muchas veces que alguien les hable de una fianza emitida por una compañía de seguros y bueno, ¿eso qué es? Bueno, vamos a ver que en el caso de Costa Rica, repito, la terminología en la regulación no es muy unívoca, no es muy precisa, lo cual es necesario que se dieran una serie de aclaraciones por distintas instancias que ahorita vamos a ver. En el caso de Costa Rica, el hecho significativo es la modificación del marco regulatorio de los seguros a partir del año 2008, como ustedes saben, con la apertura del mercado de seguros, la eliminación de ese monopolio del INSS que mencionábamos, se da a partir del 2008 con la promulgación de la ley reguladora del mercado de seguros y posteriormente, unos años después, en el año 2011, cambia también la regulación que aplica a los contratos de seguro en sí con la promulgación de la ley reguladora del contrato de seguro. Son normas sustantivas que tienen que ver con esta modificación. Hablemos un poco de esta confusión y de estos términos preliminares que les mencionaba. Bueno, estamos hablando de seguros de caución, ¿qué entendemos por caución? En su sentido más lato, genérico, si nos vamos a la Real Academia, por ejemplo, pues nos dice que es una garantía que presta una persona u otra en su lugar para asegurar el cumplimiento de una obligación. Ahí su rayo, aspecto de otra en su lugar, porque estamos hablando en efecto de un tercero acá que interviene como garante. Hablemos también un poco del concepto de fianza, que ya se los he mencionado en este contexto. Si bien en estos casos normalmente estaríamos hablando de una fianza mercantil, acá rescato la definición, pensemos que nos da el Código Civil, por ser tal vez un poco más didáctica que lo que nos encontramos en el Código Comercio. Y bueno, es lo que todos conocemos, es donde quien se constituye fiador de una obligación se sujeta respecto de la creadora a cumplirla, si el deudor no la satisface por sí mismo. ¿Cierto? Es un garante en esas condiciones. Podemos decir entonces que la fianza, y entendamosla por extensión, entonces el seguro de caución es un tipo de caución en la que una persona garantiza a favor de un acreedor una obligación de otro. En seguros, como ya les he dicho varias veces, en el caso específico de Costa Rica la terminología no es univoca en la legislación. Nos vamos a encontrar todavía que sobrevive el término bono de garantía, nos vamos a encontrar que a veces se utiliza el término fianza, nos vamos a encontrar que se habla de caución y nos vamos a encontrar que también se habla de garantía. Todo a veces es en el mismo párrafo, ¿verdad? Entonces es a veces confuso y por eso es que tal vez un poco, si algo lográramos con esta presentación hoy es que por lo menos se lleven la noción del seguro de caución como un instrumento que llena estos requerimientos. Aquí tal vez lo importante, en línea con lo que acabo de decir, es que si bien no son exactamente lo mismo, ¿verdad? Una fianza, un seguro de caución, al final lo importante es que tienen la misma función, ¿cierto? También hemos hablado y ya sobre eso creo que no hay que ahondar demasiado porque la presentación de Manfred y de Rolando ha sido muy clara, hemos hablado de garantías condicionadas o condicionales y también se habla de garantías a primer requerimiento. Quizás ahí lo importante para señalar en el caso de los seguros de caución es que, bueno, es algo que tampoco está regulado de forma específica y por lo tanto este tipo de seguro podríamos concebirlo ya sea a primer requerimiento o no, dependiendo de cómo esté dado, y también podríamos hablar de seguros de caución condicionados o condicionales o bien incondicionales. También existe, por lo menos a nivel de cierta doctrina, incluso hasta una discusión acerca de si estas cosas son equivalentes, ¿verdad? Pero algunos hablan incluso de la posibilidad de tener garantías seguros específicamente condicionales o sujetos a determinadas condiciones y a primer requerimiento, lo que parece un poco un contrasentido con base en lo que hemos venido diciendo y sin embargo se establecen ciertas diferencias, entendiendo que el hecho de estar condicionado, uno lo que determina es, bueno, qué es lo que tiene que ocurrir para que el garante pague, ¿no? Si está condicionado, posiblemente vamos a tener que ver si hubo o no un incumplimiento, que es justamente lo que Rolando nos explicaba, que no hay que hacer cuando se trata de garantías a primer requerimiento. Y por el contrario, cuando están condicionadas, pues posiblemente, perdón, cuando son incondicionales, entonces lo que va a disparar, digámoslo así, el cumplimiento o el pago por parte del garante, pues va a ser la mera presentación de la garantía, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un seguro, podríamos concebir perfectamente seguros de ambos tipos, ¿no? Que tengan algún tipo de condicionamiento o que no lo tengan. Tal vez aquí amplío un poco el concepto para decir que, en materia de fianzas, ampliamento de seguros, incluso en otros mercados, el concepto es tal vez mucho más amplio que una simple garantía, pensemos, de pago de dinero. Por ejemplo, si ustedes hablan de un shorty en el mercado de Estados Unidos o a una fianza emitida por una aseguradora en el mercado panameño, el modelo de ellos es mucho más amplio. Y entonces, incluso, por ejemplo, en cumplimiento de contratos, cumplimiento de obras, el garante muchas veces tiene la opción, ya sea de pagar una suma de dinero predeterminada, pero también tiene la opción de completar la obra, por ejemplo, por su cuenta. Entonces, pensemos que esta fue una garantía que se brindió para, no sé, construir una carretera o construir un puente. Y hay algún problema, estamos hablando de una garantía, pensemos, de cumplimiento. Bueno, en el esquema, pensemos tradicional, que ese incumplimiento a la hora de que se presente la garantía de ejecución, lo que implicaría básicamente es pagar una suma de dinero. Pero como todos conocemos en Costa Rica, eso no resuelve el problema, ¿verdad? El puente sigue sin estar construido y ahora hay que volver a empezar con una plata ahí que ni se sabe para qué sirve. Tal vez tendría más sentido, como un esquema como este que les menciono, que el garante pueda entrar e intervenir y no necesariamente pagar una suma de dinero, sino completar la obra. ¿Cómo la completa? Bueno, no es una empresa constructora. Vaya, consiga usted una, páguela usted y complete la obra. Pero ese esquema, repito, es un esquema que existe en otros mercados, ciertamente en Costa Rica y por lo menos para lo que fuera estatal, no estaría disponible, pero ¿por qué no podría pensarse en esquemas más abiertos en lo privado? En lo estatal creo que van a tener que pasar bastantes años para que eso pueda evolucionar. En fin, el mensaje acá es que podemos tener, dependiendo de la forma en que esté redactada la documentación, garantías a primer requerimiento o no, condicionales o no. En esto vale decir que también, de manera general, aplican a estos contratos de seguro las reglas de garantías que, de manera uniforme, promueve también la Cámara de Comercio Internacional. Es decir, que no están pensadas esas reglas exclusivamente para instrumentos bancarios. Si tuviéramos que distinguir tradicionalmente entre una fianza y un seguro de caución, podemos decir que una fianza, en primer lugar, va a ser un contrato que va a tener tres partes y muchas veces se regula el beneficio de excursión y el beneficio de división de la manera en que ustedes ya conocen. En el caso del seguro, vamos a hablar de dos partes, técnicamente, por lo menos de acuerdo con nuestra legislación, el seguro se celebra únicamente entre un asegurador y un tomador, si bien evidentemente hay un tercero que es un asegurado y, en este caso, también beneficiario, que obviamente resulta relevante para la relación, pero no se le considera a ese tercero técnicamente parte del seguro. Es alguien que deriva derechos como un tercero en favor del cual se hayan estipulado esos derechos. Y en el caso de Costa Rica, por determinación legal, no aplica el beneficio de excursión en esta clase de seguros. Aquí me disculpo porque no me gusta cargar las presentaciones de texto, sin embargo, aquí hice la excursión para transcribir un pequeño párrafo de un texto que, para quien quiera ahondar más en la materia, pues puede buscar esas referencias de un autor español que le ha dedicado mucho tiempo al seguro de caución. Y bueno, ahí no se los voy a leer todo, para no aburrirlos, pero ahí básicamente viene resumiendo un poco lo que hemos hablado hasta ahora, diciendo que básicamente es un contrato de garantía que cubre las pérdidas producidas por el incumplimiento de ciertas obligaciones adquiridas por parte del asegurado o tomador del seguro. Aquí hay un aspecto terminológico, vamos a ver que en el caso de Costa Rica, vamos a decir, serían obligaciones del tomador, es decir, el obligado, pensemos el contratista en una licitación o quien deba cumplir la obligación que sea, sería el tomador o contratante del seguro. El asegurado, en cambio, sería el garantizado, pensemos el fiado, el que está garantizado. El seguro garantiza el pago de una cantidad de dinero determinada y luego se nos dice más abajo que el asegurado y el tomador del seguro son personas distintas y el tomador tiene la obligación de devolver al asegurador en caso de siniestro, es decir, en caso de incumplimiento y deber pagar lo que corresponda, tiene la obligación de devolver las cantidades que tuviese que pagar al asegurado. Esto es una cosa que se aparta de lo que normalmente ocurre con los seguros. El hecho de que el asegurador, en caso de tener que pagar la garantía, se pueda volver al tomador y decirle, bueno, yo pague esta garantía, ahora devuélvame, es algo que normalmente no ocurre en otras clases de seguros, ¿verdad? Sería como que, no sé, en el caso de un seguro de incendio yo tenga que devolverle lo que me pagó porque fue culpa mía o porque hubo incumplimiento de ese tipo. No tiene esa característica que tienen la mayoría de los seguros. Ahora sí, hablemos un poco de la regulación legal y reglamentaria, empezando por decir que lamentablemente no es muy buena. ¿Por qué digo que no es muy buena? Porque, a ver, no sé cuál es la razón, no sé si es pereza o cuál habría sido el motivo, en lugar de crear y aprovechar que había legislación nueva, tanto en 2008 como en 2011, y crear un capítulo especial para regular esta figura del seguro de caución, lo que se hace es modificar legislación existente que data de 1931 y que además conceptualmente no tiene mucho que ver con esta materia. ¿A qué me refiero? Bueno, esto está regulado en la ley de seguro de fidelidad. Un problema inicial que tenemos es que es una ley muy vieja, como pueden ver ahí. No sé dónde está el puntero, vamos a ver si es aquí. Como pueden ver ahí, es una ley de 1931 y como su nombre lo dice, se ocupa del seguro de fidelidad, que realmente es otra cosa. Entonces, ahí tenemos una primera confusión o una primera dificultad, digamos, en la normativa. El seguro de fidelidad, como su nombre lo dice, lo que garantiza es la fidelidad de determinadas posiciones. Es decir, lo que busca es proteger a una entidad, por ejemplo, contra actos deshonestos o contra desfalcos de determinados funcionarios que están obligados a rendir ciertas garantías. Pensemos, determinados funcionarios judiciales, tesoreros, personas que tienen que cumplir con obligaciones de este tipo. Entonces, si ustedes ven el artículo 2 de esta ley, dice el contrato de seguro de fidelidad tiene por principal objeto garantizar contra pérdida monetaria el manejo de fondos por parte de funcionarios, empleados públicos y particulares. Ustedes dirán que tiene que ver esto con todo lo que hemos venido diciendo. Bueno, tal vez en un sentido general sí, porque es una especie de garantía, pero no va mucho a lo que les venía comentando. Sin embargo, acto seguido, dice también que esta clase de seguro, el de fidelidad, cabe o sirve para garantizar el pago de derechos, impuestos y multas, el cumplimiento de contratos. Entonces, ahí ya vemos que se va ampliando, más allá de la figura tradicional de seguro de fidelidad, a otro tipo de garantías. Concesiones y licitaciones, las obligaciones de litigantes, es decir, por ejemplo, las cauciones o garantías que se tengan que rendir como parte de procesos judiciales. Y en general, toda clase de obligaciones contraídas con el Estado, municipios, juntas o dependencias del Estado. Y como si eso no fuera suficientemente claro por cualquier duda, entonces en el artículo 4 de esa misma ley dice, esta clase de seguro, entiéndase, de fidelidad, que como les decía, realmente no tiene que ver con esto, esta clase de seguro puede proteger las relaciones mercantiles y civiles de los particulares. O sea, en el fondo, sirve para todo. Entonces, ¿por qué le pusimos seguro de fidelidad? ¿Por qué no hicimos una reforma y, no sé, seguro de caución, de manera más amplia? En fin, eso ya son quejas mías, pero para señalar que quizás, digamos, la terminología y la técnica legislativa no fue la más feliz. ¿Qué más dice? Y esto es importante para la parte de contratación administrativa. Bueno, dice que el Estado y las demás corporaciones públicas aceptarán las fianzas, fianzas, ¿verdad? Entonces, por un lado, bonos, seguro de fidelidad ahora, fianzas. Entonces, ¿qué enredo? Que a su favor expidan las aseguradoras autorizadas por la Superintendencia General de Seguros. Esto obviamente fue reformado en el 2011, no es que siempre dijo eso. Antes lo que decía es, las fianzas que expida el INSS, ¿verdad? O no sé, porque hablaba en términos de monopolio, en los casos en que se requiera fianza. Dice también que las pólizas y los bonos de fidelidad, vean el tema terminológico, pólizas, bonos de fidelidad, fianzas, cauciones, y en ningún momento se habla de lo que realmente es, que son seguros de caución. Dice, las pólizas y los bonos de fidelidad que expidan las aseguradoras de la categoría de seguros generales, debidamente registradas ante la Superintendencia General de Seguros, surtirán los mismos efectos que un instrumento público. Todo esta maraña terminológica que deriva precisamente, creo yo, de una mala técnica legislativa, que es ir a reformar una ley de 1931, que realmente no tiene que ver con este tema, en lugar de simplemente hacer una redacción nueva, lo que generó fue mucha incertidumbre. En un momento inicial, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros dijo, yo aquí nada ha cambiado y sigo operando pues como siempre he operado, entonces yo voy a seguir emitiendo mis bonos de garantía. ¿Qué son mis bonos de garantía? Básicamente le hacemos copy-paste a una garantía bancaria, porque eso es más o menos lo que el mercado necesita, es lo que más o menos me piden. Si les doy algo diferente, entonces me van a decir, no, es que el banco me está dando esto. Ah, bueno, entonces le copio el texto y le doy eso. Y asume un compromiso prácticamente idéntico al que asumiría un banco. Sin embargo, a pesar de que eso fue lo que el INSS, y hablo del INSS porque es el que ya estaba y fue el que les dio con el problema en el día uno. Sin embargo, eso obviamente generó cierta preocupación, tanto al interno del INSS como a nivel de la Superintendencia General de Seguros. Y después de un vestir ahí en coge, la Superintendencia General de Seguros a través de estos dictámenes, que son de la división jurídica, dijo varias cosas. Primero, las aseguradoras no pueden emitir fianzas, ahí sí utilizando el término en sentido estricto. Por ser sociedades cuyo objeto social único es la actividad aseguradora. Y como la fianza no es un seguro, entonces usted, señor asegurador, no puede vender fianzas, no puede colocar fianzas puras y simples. Curiosamente, yo puedo fiar a cualquier persona, ¿verdad? John Eftaligaro, pero como las aseguradoras tienen un objeto social exclusivo dado por ley, entonces necesariamente tienen que dedicarse a la actividad aseguradora. Entonces, como no pueden emitir fianzas, ¿qué sí pueden emitir? Bueno, lo que pueden hacer es colocar seguros de caución y ahí por primera vez se aclara, digamos, finalmente cuál es el panorama hacia futuro de esta modalidad. Ahora, vamos a decir que esto no se inventó en Costa Rica, es decir, el seguro de caución, sobre todo en España, por ejemplo, tiene un gran desarrollo, es una figura que tiene ya muchos años de existir. Lo que sí vamos a decir es que para Costa Rica la figura es novedosa. Antes de que se dieran estos dictámenes, realmente no se utilizaba y, como les decía, básicamente se utilizaban bonos de garantía. El INSS no estuvo muy de acuerdo con la posición y se hizo necesaria una consulta, incluso la Procuraduría General de la República, la cual hizo la propia sujece y la Procuraduría básicamente confirmó lo que la sujece había dicho hasta ese momento. Es decir, que las aseguradoras no pueden emitir fianzas y que lo único que pueden emitir como funcionalmente equivalente es el seguro de caución. Ahora, lo que sí es importante del dictamen de la Procuraduría es que ahí la Procuraduría aclara que toda esa maraña terminológica implica seguro de caución, cuando hablamos de aseguradoras. Es decir, que si dice fianza, bono, póliza, etcétera, entiéndase seguro de caución si estamos hablando de una aseguradora. Esa es tal vez la interpretación o el aporte que da la Procuraduría en esta materia. Por último, esto lo paso muy rápido, si ustedes ven el reglamento de categoría de ramos y líneas del CONACIF en materia de seguros, pues establece el seguro de caución como uno de los ramos y líneas posibles para el caso de compañías de seguros. Al ser un contrato de seguro, pues tienen que ajustarse entonces a la ley reguladora del contrato de seguro. Entonces, ya no puedo emitir ese documentito de una página que se parece al de un banco, ¿verdad? Tengo que emitir una póliza como la que ustedes conocen. La póliza que ustedes más conozcan, ¿cuál es? Posiblemente, bueno, la del automóvil, no sé si alguno la ha leído alguna vez o la ha visto. Y la póliza que tiene, tiene unas condiciones particulares, tiene un panfletito, porque así de extenso es, de condiciones generales, tiene como 25 páginas de exclusiones y un montón de cosas adicionales, que es lo que lo hacen verse como un seguro. Bueno, eso es lo mismo. Ahora, esta ley, ¿qué es lo que dice? Primero, sus normas son imperativas, entonces eso, digamos, mete una dinámica distinta, son normas privadas de orden público. Aquí ya me voy a quedar sin tiempo, ya me están haciendo muecas, así que voy a correr por esta parte para no extenderme más de la cuenta. Hay un tomador, un asegurador, un asegurado y un beneficiario, como ya les comenté. En el caso de un seguro de caución, ¿quién sería entonces el tomador? Bueno, el deudor que está obligado a rendir algún tipo de garantía, ¿verdad? El asegurador es el garante y el asegurado, que sería también el beneficiario, es el acreedor, la persona que exige o requiere esta garantía. Las estipulaciones de la póliza, condiciones generales, condiciones particulares, inclusive condiciones especiales, en fin, toda una serie de cosas propias de los seguros, completamente ajenas al esquema tradicional de garantías en el entorno bancario, ¿no? Es un animal diferente, pensemos. Cumple la misma función, pero es un animal diferente. Ya Rolando lo mencionaba, aquí solamente lo resalto. En materia de contratación administrativa, tenemos unas reglas que ahí sí, curiosamente, no tuvieron que ser reformadas, porque siempre tuvieron esta redacción. Y lo que dice es que las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, podrán rendirse mediante depósito de bono de garantía, entiéndase, seguro de caución, gracias a la Procuraduría, de instituciones aseguradoras reconocidas en el país, ¿verdad? Entonces, esto, digamos, que viene como a amarrar. En materia de contratación administrativa, ¿cuál ha sido la preocupación o la duda que podría surgir justamente en el contexto del caso que explicaba Rolando? La discusión, yo diría, eterna de si la garantía de participación o cumplimiento es válida o no. Esta discusión se da un día sí y otro también por la dinámica propia de la contratación administrativa y aún cuando en años recientes se ha suavizado mucho tal vez la temática, sigue habiendo cierta formalidad, cierta rigidez en los procesos de contratación. Bueno, ¿cuál ha sido la discusión? Precisamente es si estos seguros, que son nuevos, que nadie sabe qué son, ni cómo se comen, pueden servir en esta materia. Históricamente, por virtud de su propia jurisprudencia administrativa, la Contraloría, por ejemplo, como ustedes saben, le ha atribuido una serie de características a las garantías que se requieren en materia de contratación administrativa. Y entonces, bueno, ahí están, no vamos a hablar de todas ellas, pero sí de esta última. Y es que la Contraloría siempre ha insistido históricamente que deben ser ejecutorias, ejecutables, es decir, no debe haber nada que impida que sean ejecutadas fácilmente, un poco en la misma línea de lo que ya explicaba Rolando. Eso, ellos lo entienden como que deben ser incondicionales o no condicionadas, o podríamos decir, incluso a primer requerimiento, ¿verdad? Aunque ya decíamos ahora que podría ser que esos sean conceptos diferenciables. Pero desde el punto de vista de la Contraloría, históricamente esa ha sido la posición. Pues bien, hay una resolución relativamente reciente, que hasta donde conozco es la primera, en donde la Contraloría se refiere concretamente a la autorización de estos seguros de caución, y donde dicen en esencia que son perfectamente válidos para estos procesos de contratación administrativa, pero que obviamente eso no los exime del análisis de estas características que les mencionaba. Es decir, no porque la ley diga que, dice la Contraloría, que debe el Estado aceptar estas garantías, tenemos que saltarnos el análisis de esas características. Entonces, yo anticipo que van a seguir las discusiones en torno al tema, ¿verdad? Porque seguros de caución hay por lo menos cuatro o cinco en el mercado de diferentes compañías, ¿verdad? Hay está el INS, hay tres o cuatro compañías privadas que ya tienen este producto, y creo que la discusión podría continuar. Listo, concluyo simplemente diciéndoles estas cuatro cosas. Primero, que la terminología es dispersa e imprecisa, como ya decíamos, que sin embargo, pues la legislación establece la figura del seguro de caución como un seguro cuya función es garantizar toda clase de obligaciones. Segundo, la SUGES y la Procuraduría han confirmado que las entidades aseguradoras pueden participar en la oferta de garantías a través de seguros de caución y no a través de fianzas u otros instrumentos, es decir, únicamente seguros de caución. Esos seguros tienen un régimen jurídico particular, especial y distinto, es decir, se rigen como cualquier contrato de seguro por la legislación de seguros, entonces eso los hace distintos. Mejores o peores, no sé, pero son diferentes. Y finalmente, que en materia de contratación administrativa, si bien el Estado tiene la obligación de aceptar esas garantías, dice la Contraloría, debe cumplirse con el análisis de los requisitos que siempre han mantenido, incluyendo la condición de ser ejecutorias, es decir, de no tener condicionamientos. Me pasé un par de minutos, me disculpa doña Estela y con eso les agradezco su atención, espero que les haya servido de algo.